de la noche con 50 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El tema del transporte, el tema del transporte que sigue dando mucho de qué hablar, dolores de cabeza a los saltillenses. De hecho, pues bueno, nuestros mensajes, nuestra línea de WhatsApp se ha llenado de mensajes el día de hoy. A propósito de este tema, pues bueno, Arturo Estrada nos elabora un trabajo de investigación que tiene que ver con el déficit de choferes, precisamente del que adolece todo el sistema de transporte y que obviamente genera las fallas a las que todos padecemos. Que principalmente tiene que ver con que los concesionarios no quieran mejorarle las condiciones de trabajo a los choferes. Pero Sergio, ¿cómo no le vas a querer mejorar las condiciones cuando, pues si les mejoran las condiciones, te trabajan mejor, están contentos, hacen su chamba bien y brindan un mejor servicio que a final de cuentas es lo que nosotros queremos? Así es. Entonces, ¿cómo algo tan sencillo puede repercutir en muchas áreas? ¿Verdad? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice Arturo con su investigación. El déficit de choferes del transporte urbano es de al menos el 58% en la ciudad. Los bajos sueldos que ofrecen los concesionarios del servicio y la falta de prestaciones en la mayoría de las rutas provocan que cada vez menos personas se mantengan al frente de un camión. En estos momentos, el Instituto Municipal del Transporte tiene registrados 663 unidades distribuidas en 37 rutas. Sin embargo, solo hay 556 choferes disponibles para trabajar. Esto provoca que solo tres rutas reporten cuando menos tener dos operadores por cada camión para cubrir al menos dos turnos por cada unidad, que son la Torre, 1B y en el caso del periférico, tiene 60 conductores para trabajar sus 28 vehículos, por lo que es la ruta con mayor salud. Hay 10 rutas que solo tienen un operador por unidad o poco más, que son la 1A, la 2A, la 2D, la 5B, la 7A, Colosio, K6, Mirasierra, Nuevo Mirasierra y Zaragoza. Las 24 restantes son las que tienen más camiones que conductores, con mayor o menor déficit, donde resaltan los casos de las rutas Vistimes, que cuenta con 12 unidades pero sin choferes para dar el servicio, la ruta 14 con 10 camiones y un solo operador, o la Pacheco, que con nueve vehículos, solo dos salen a las calles. El déficit pega sobre todo en la capacitación, pues los operadores que ya habían sido acreditados por el municipio salen del servicio y entra gente nueva que debe programarse en los cursos. Por ley, son los dueños de las rutas quienes están obligados a ofrecer las condiciones laborales mínimas para evitar que los operadores se salgan con tanta frecuencia. Imágenes de Sebastián López para Telezócalo Arturo Estrada.